Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo en el 2021. Aquí estamos cumpliéndoles a todos ustedes con la primera etapa del Tour de los Alpes Marítimos 2021 e Aouar, que se corre en carreteras francesas y que bueno, estamos revisando imágenes, recordando los buenos momentos. El año pasado Nairo ganó esta carrera triunfando en la segunda etapa en el Col de Es. Aquí lo vemos, al pedalista de la Arkea que llegó en un momento brillante para esas primeras carreras en Francia. No es así en la actualidad, no llega en un buen momento, apenas es su primera carrera, sale de una operación de sus dos rodillas, se está recuperando y aspira, como él mismo lo dijo, a estar a tono en un gran nivel a mitad de temporada. Pero no importa, dicen que las ilusiones están intactas y por eso estamos recordando este maravilloso momento de la llegada de la segunda etapa del año pasado del Tour de los Alpes Marítimos. Pero nos metemos en esta primera jornada, que tendrá este recorrido interesante por la parte sur de Francia. Partiremos de Bioc y llegaremos a Gordón, una montaña de segunda categoría, un ascenso que se va a recorrer en tres ocasiones. Nada fácil, ¿no? En este circuito que vamos observando aquí, note usted que se hace en tres ocasiones y se llega al final en el puerto de montaña de segunda categoría, que tiene 14 kilómetros, es largo, ¿verdad? Es un puerto que por el kilometraje puede ser de primera, incluso fuera de categoría. Pero el tema es que no es tan fuerte, tiene un promedio de 3.3 de inclinación. Hay algunas partes que se acercan al doble dígito, sobre todo en la parte media de la montaña, pero el final no es tan fuerte. Dan Martín, ayer publicó este video recorriendo precisamente esa parte de la etapa, es un porcentaje aquí, un recorrido, digamos, pedaleable. Ahí estamos observando la imagen del ciclista del Israel Startup Nation, que estará, bueno, corriendo con el equipo asiático esta carrera, junto al canadiense Michael Wood, que debuta con el equipo. Este es el perfil ya más detallado. Tendremos dos sprints especiales. El primero en el kilómetro 30, luego tendremos el segundo sprint en el kilómetro 67. Hay bastante ascensos, no categorizados, sub y baja permanente. El primer puerto de segunda categoría, y el primer paso por línea de meta a los kilómetros 134, luego el segundo kilómetro 161, y el tercero, el final en la meta, 188. 3.9, decía yo 3.3, no, es 3.9% de inclinación. No llega a los cuatro en promedio, pero hay sectores, ya vamos a observar más detalladamente, donde pues se pone el tema un poco difícil. En la parte media de la etapa, donde seguramente ya sobre el final, aquí los escaladores verdaderos estarían dando su ataque. Serán cuatro kilómetros del 6, del 7, del 8, donde podrán pues sacar diferencia, y mantenerla ya en la parte, digamos, semiplana del final. Nairo Quintana tendrá un equipo fuerte con Diego Rosa, el italiano, con el colombiano Miguel Eduardo Flores, con el belga Mauri Capió, con el francés Elia Gisbert, el también galo Román Jardí, y el polaco Luca Ocian. El Arkea, que quiere retener el título, porque en el Tour de la Provence, pues ni siquiera hicieron el intento, solamente con Barren Barguil, que no estuvo ni siquiera entre los diez primeros de la general. Pero bueno, la esperanza no se pierde, mis amigos de Costa Deportes. Porque Nairo Quintana, pues ha colgado este video esta semana, entrenando en el Col del Amadón, un puerto de montaña de primera categoría, que se va a subir en la tercera y última etapa de esta carrera. Este será un puerto que estará a pocos kilómetros de meta, luego habrá un descenso, y posteriormente una subida no categorizada, y la llegada a la meta luego de un descenso corto. Si Nairo, pues está así, ojalá, pues, demuestre esta condición en carrera. Pero Nairo no corre solo. El Team Ineo es uno de los rivales fuertes, con Rohan Dennis, Taoyan Yojar, Jonathan Narváez, Pavel Sivakot, Geraint Thomas, Dylan Van Barley, y el novato, Tom Pickup. Corredor que tiene muchas referencias importantes, dicen que es completísimo. Corredor de la montaña, de llegadas masivas. Vamos a verlo, esta nueva joya del equipo británico, en esta carrera, que es exigente. Es una carrera que no tiene un milímetro plano, es una carrera de mucha montaña, donde, pues, los ciclistas van a ser exigidos, desde la primera etapa, con llegada en alto, la segunda, con llegada en alto, y la tercera, que no tiene llegada en alto, pero, tiene siete puertos de montaña. Nada más y nada menos. Entre ellos, solamente tres categorizados. Estamos observando, mis amigos de Costa Deportes, tu canal de ciclismo, en el 2021, los Mayots. El de líder, el que ilusiona a ir el año pasado, el amarillo, parecido al del Tour de France. El Mayot verde, que identifica a el líder de los puntos. Tendremos también, el Mayot de la montaña, de la montaña, que será rojo, sin nada de pepas, liso, muy bonito ese rojo cardenal, y el logo de, el Tour Audubar, y el blanco, que será para, los corredores, jóvenes, en esta carrera francesa. Estamos viendo imágenes, de, la llegada del año anterior, la primera etapa. Aquí lo vemos, el triunfo de Antoine Pérez, de El Cofidis. Hoy, los especialistas, han marcado también, una llegada muy similar. Note usted, un grupo reducido, muy corto, y con un sprint allí, masivo, de entre los que sobrevivan, al ascenso. Ese es Antoine Pérez, el ganador de la etapa, la primera del año pasado. Se prevé entonces, algo así. Aunque el año pasado, Pérez llegó en fuga. La fuga, pues, fue, casi neutralizada, pero les alcanzó para llegar. Pero el grupeto, que los persiguió, note usted que, está muy corto, ¿no? Ahí llegó Daire, llegó Thibaut Pinot, llegaron alrededor de 15, eh, pedalistas. 15, 20 pedalistas, que fueron los que definieron la carrera, después, en las dos siguientes etapas. Algo que puede ocurrir hoy. Claro, todo depende, pues, de cómo se plantee la carrera. Pero ese es el pronóstico de los expertos, por eso han nombrado a corredores que van bien en esta montaña corta, como Michael Watts, como Greg Van Avermaet, y corredores como Tavio Yunhar, como Pavel Sivakot. Vamos a ver qué ocurre con el ciclismo colombiano, a ver qué se puede hacer en esta carrera, donde está también Andrés Camilo Ardila, y Cristian Muñoz por el UAE Tine Mireis. La etapa de mañana será la segunda, esta será también con llegada en alto. Llegaremos a Falleins, un muro de 1.200 metros, casi al 10%, difícil, duro, se va a recorrer dos veces antes del final. Será complicado, pero bueno, hay que mantener allí las diferencias y no alejarse de los principales favoritos. Gracias.